No siga, Ignacio, por favor. Tranquila, estamos solos. No sabe cuánto he esperado este momento. Usted es todo lo que yo he soñado. Soy suya. Soy completamente suya. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí. Podría ser más sentado, pero el alma solo entiende emoción. Y si hay Dios, seguro entiende emoción. Señor, seguramente entiende emoción. Y si hay Dios, seguramente entiende emoción. Y si hay Dios, seguro entiende emoción. Suelta a mi hermana, si no crees que te mate ahora mismo. ¡Mierda! ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si solo quieren dominar? Somos fuerza y pasión. Y la oscuridad. Resistiremos hasta el final. No. Vene frente alawatois. ¿Para poder brillar? No esquecerio para brillar. Vene frente al mundo. No hay parallels. Lo que se me desante Tranquilo, santo, por favor. Baje su arma. Déjeme explicarle, hermano. Ignacio no es responsable de lo que está pasando. Baje su alma, por el amor de Dios. ¡Cállese! ¡No te muevas! Dame una buena razón para que no te bates la misma. Hermano, no vaya a cometer una locura. Déjeme explicarle, por favor. ¡Él se está aprovechando de usted, por hermana! Por favor, santo, se escuche lo que tengo que decirle. Ya es demasiado tarde, Ignacio. Debería ya haberlo pensado antes de meterte con mi hermana. Yo soy igual de responsable que Ignacio. Si va a matarlo, va a tener que matarme a mí también. Matilde, yo le puedo asegurar que nosotros no tenemos nada que ver con la desaparición de su hermana. Por favor, no me mienta, Miguel. No sé por qué están haciendo todo esto. No sé qué están buscando. Seguramente el que lo hizo quiere incriminarnos. Tal vez fortuzar. Imposible. Hay pruebas que lo inculpan a usted y a sus hermanos. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Un mensaje que dice que Asunción está en manos de los Pinteira. Y le aseguro que no es la letra de Martín. Pero, amor mío, cualquiera puede haber escrito un papel como ese. Está firmada por los Pinteira. Matilde, muéstrame su papel. Dios mío. No puede ser. Usted es vinculada a esa gente. Por favor, no se lo diga a nadie, Agustina. Pero Rosario es muy grave. Esos hombres son unos ladrones, unos delincuentes. Son unos asesinos. Pero yo no creo eso. Más bien pienso que son gente noble y justiciera. ¿Cómo puede decir una cosa así? Ellos se llevaron a mi hermana Asunción. Es que es eso lo que no me calza. Más bien, he llegado a pensar que todo esto es una trampa. No lo creo. Siempre los incriminan injustamente. Rosario, por favor. Ayúdeme. Contáctese con ellos. Necesito saber si mi hermana Asunción está bien. Por supuesto que la voy a ayudar. ¿Cómo no hacerlo si usted es mi mejor amiga? Yo me voy a movilizar para saber si fueron ellos realmente los que secuestraron a Asunción. ¡Ande! Hermano mío. Y ala, Naim. Adiós, amor mío. Adiós. ¡Fatme! Hermano. ¿Cómo estás, Fatme? Yo... Bueno, 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 chico-la. Parece mucho nervioso usted. Yo nervioso... La... Bueno, venga, hora de rezar. Venga. Yo... vaya, yo vaya. Dispares y máteme, hermano. ¡Sálvate, niña! Delfín tenía razón cuando decía que usted estaba aquí por mi hermana y no por la banda. Yo amo a su hermana, es verdad. Pero también siento un gran aprecio por el resto de la banda. Pero no se da cuenta que este hombre es un mentiroso, hermana. Es un cobarde y un mentiroso. La está usando. Y lo único que quiere es usarla para después volver con su familia y retomar la vida del niño rico que tenía antes. Usted me está ofendiendo, Santo. No siga. ¿Y qué quería decir? ¿Te estáis aprovechando mi hermana? Yo sé muy bien lo que estoy haciendo. No, no lo sabe. Su hermana ya es una mujer, Santo. Se entienda. Eso quiere decir que entre ustedes... Ya... ¡No! No le creo. Me ofende, hermano. Yo amo a Ignacio. ¿Acaso usted no está enamorado también? Sí, estoy enamorado. Entonces, ¿cómo no entiende? Es distinto porque yo soy hombre. Santo, por favor. Lo que yo siento por su hermana es profundo y verdadero. Sería capaz de hacer cualquier cosa por ella. Por favor. Por favor. Los amamos. ¿Estás segura de lo que está diciendo, hermana? Nunca en mi vida he estado más segura de algo. Por esta vez te salvaste, Feli. Por favor. No le diga a nadie lo que pasó. Se lo pido, por favor. Solo si ustedes me prometen que esto no va a volver a suceder. Se lo prometemos. Ahora vistas, hermana. No he terminado con ustedes, Nacio. Nosotros tenemos que hablar. Claro. ¿Dónde está esa nota, Matilde? Necesito verla. La tiene Martín en su escritorio. Bueno, leyéndola es la única forma que tengo de saber si alguno de mis hermanos actúa a mis espaldas. Pero yo le puedo asegurar que ninguno de ellos está involucrado en esto. ¿Y por qué está tan seguro? Porque nosotros tenemos principios, Matilde. ¿Alguien vio a la persona que se la llevó? No. Bueno, muéstrame esa nota. Es la única forma de terminar con esta mentira. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. ¿Hace bien oración para usted, Fatma? ¿Siente mejor? Mucho mejor, Ají. Shukra. Espero no siga pensando convertir cristiana. Hola. Yo, humilde hija, Allah. Yo, confundida a veces, pero yo espero que la ayude para mí. Mucho bueno. Ya ha pasado tiempo. Tú olvida. Ahora tú trabajas dura, sales delante. Eso, eso, buena razón para que tú olvida todo, todo, todo pasado entre usted y cristiano ese. No bueno recordar. No bueno. Shukra, Mayim. Shukra. Shukra, Mayim. Shukra, Mayim. Buenas tardes. Buenas tardes, señorito José Manuel. ¿Anda buscando a alguien? Eh, sí. Ay, que no había nadie en el salón. La andaba buscando a usted. Es por lo que hablamos la otra vez. No sé si se acuerda que le pedí autorización para tomarle una fotografía. Claro que me acuerdo. Y... Bueno, vamos a hacer la fotografía. ¿Eh? ¿Para qué quiere tomarme una de esas cuestiones a mí o ya con lo desastrateándolo? Irma, Irma. Ay, usted me maravilla con su belleza. Ay, la burra que hice, oiga. Créame, Irma, usted representa a la mujer de mi tierra. Esa mujer fuerte, enérgica, voluptuosa. Eh, usted cautiva con su mirada. Y déjeme decirle que quiero retratarla con mi cámara. Esa virtud. Déjeme inmortalizarla, madame. Uy. ¿Eh? ¿La encontró? Está bien. Aquí está. ¿Quién me dice? En letra de Delfín. Fue Delfín. Delfín se llevó a su hermana. No se niegue, Irma. Sería un honor para mí que usted se dejara retratar por mí. No se va a arrepentir. Va a ser un momento muy agradable. Se lo prometo. Ay, con tanta palabrería, como que me anduvo convenciendo. Qué bueno. Bueno, ya, pues tómeme la foto, tírenme. Ay, un momento. Y sumaré. Ah, el floridor fue con don Martín a buscar a la señorita Solción. ¿Ves que se la halló lo pincheida? Ah, sí. Sí, me enteré esta mañana de ese lamentable suceso. Ya. Ya, pues, estoy lista. Ah. Eh, sabe, la verdad es que quiero inmortalizarla en otro sitio. ¿Cómo? Eh, un lugar más cómodo. Un lugar donde estuviéramos más tranquilos. Ajá. Ay, pero no se me ocurre. ¿A dónde puede ser? Su casa, por ejemplo. ¿En mi casa? Sí, usted me dijo que su marido no estaba ahí. Bueno, ahí estaríamos de verdad mucho más tranquilos, madame. Venga, pero esa cuestión no pueden hacer. No me malinterprete, Irma. Pero la verdad es que lo digo por usted. Es para que usted pueda estar mucho más tranquila, más cómoda y pueda pensar en otras cosas. Es solamente un acto poético. Nada más que eso. ¿Usted lo sabía? Por supuesto que no, Matilde. No entiendo por qué su hermano se llevó a Asunción. Para conseguir dinero. ¿Y por qué no lo consigue de otra forma? Para ayudar a la conformación de la milicia. Yo aporté algo de dinero. Dinero que me pertenecía a mí, pero también a mis hermanos. Y no le consulté a ellos. ¿Y por qué lo hizo, Miguel? Porque es la única forma que tengo de saber cuáles son los pasos que da la milicia. Estoy muy avergonzado, Matilde. Nunca pensé que Delfín actuaría así. Hable con él. Dígale que libera a mi hermana. Se lo ruego. No puedo hacerlo. No sé dónde está. Tuvimos una discusión y Delfín nos abandonó. Desconozco su paradero. Pero alguien tiene que saberlo. Miguel, por favor. Encuentre a mi hermana. Mi familia está desesperada. No se preocupe, Matilde. Yo le prometo que voy a encontrar a su hermana. Eso espero. Si algo le sucede a Asunción, no se lo voy a perdonar jamás. Espero que podamos contar con su discreción. Pero si no le cuento nada a Miguel, es porque no quiero perjudicar a mi hermana, nada más. Se lo agradezco. Pero no crea que me voy a quedar tranquilo, ¿eh? ¿Por qué desconfía tanto de mí? Ignacio, le voy a hacer una pregunta de hombre a hombre. Y quiero que me conteste con la verdad. Dígame. ¿Realmente está enamorado de mi hermana? No solamente estoy enamorado, sino que sería capaz de dar la vida por ella. Pero que así no se hacen las cosas, hombre. Si realmente quiere a mi hermana, tiene que comprometerse con ella como Dios manda. Lo entiendo, Santos. Lo entiendo porque yo también tengo una hermana. Y me gustaría que el hombre que estuviera con ella la respetara y se comportara como un caballero. Pero no podemos negar que Trinidad lleve una vida muy particular. Si yo quisiera casarme con ella, ¿qué es lo que deseo hacer? Tendríamos que retirarnos de la banda. Y no creo que este sea el momento más adecuado para hacerlo. Mire, no me venga con cuento, Ignacio. Lo que vi hoy día, yo no voy a volver a aceptarlo. Así que si se le ocurre tocar nuevamente a mi hermana, va a tener que pensarlo dos veces antes. De lo contrario, usted lo va a pagar. Y muy caro. ¿Por qué no me cree cuando le digo que la amo? No importa si le creo o no. El hecho es que no le voy a perdonar la vida dos veces. Yo pensé que un hombre enamorado como usted lo entendería. Lo entiendo, Ignacio. Si no lo entendiera, usted ahora estaría muerto. Familia Alduna, yo espero que usted vuelva. Guste dulce camota. Guste dulce camota. Señora, no olvide, otra semana llega a Tela Bonito, se hace vestido siempre. Siempre gusta ella. Siempre gusta y compra todo. Guste, gusto, gusta amor. Siempre lleva amor ellos. Buenas tardes. Don Martín Orduza. ¿Cómo está usted? Aquí estamos, amigo mío. Supongo que se enteró de que la hermana de Matilde fue raptada por los pincheiras. Correcto. Poco tiempo hace, pero nosotras lamentamos mucho. Don Martín Orduza. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos podido dar con esos forajíos. Don Martín, a mí me gusta mucho la ayuda para usted. Don Orduza tiene mucho hombre armado, Jamal. Tú no necesarias. Bueno, yo les quiero pedir que si tienen alguna información acerca del paradero de mi cuñada, me lo digan de inmediato. A pesar de que tengo muchos hombres armados, esos forajíos son muy hábiles, puñal. Correcto. ¿Y usted está seguro que fue una pincheria? Por supuesto, pues, ¿quién más iba a ser? Maldito desgraciado. No digan, no digan. Don Martín Orduza, toda familia buca se reza para que todo pasa bien. ¿Cierto, Marco? Cierto, yo sí. Bueno, muchas gracias. Ahora los dejo, debo seguir con la búsqueda. Con su permiso. vaya tranquila. Don Martín, espera un poco, por favor. Papá, yo puedo ir para Don Martín. Yo quiero ayuda. Papá, mucho importante para mí. No insista a llamar, por favor. Mami, usted mismo enseña. Nosotros ayuda a gente. Yo no quiero peligro para ti. Por favor, no discutan innecesariamente. Con su permiso, yo me retiro. Don Martín, por favor, espera un poco. Papá, ¿qué dice? Puede ir para Don Martín. Un momento. Por favor, no se mueva, madame. Ya estamos. Listo. Ya, ¿terminamos? No todavía. Quiero pedirle algo especial. ¿Qué? ¿Me va a tomar otras de esas cuestiones y me dijo que era una nomás? No, quiero retratarla de una forma distinta, madame. Ah, pero lo vamos a tener que dejarlo para otro día porque ahora yo estoy atrasada con el almuerzo. No, no, no se preocupe, si no nos va a tomar mucho tiempo. Quiero tomarle una fotografía, ¿cómo decirlo? Algo artístico, algo artístico. ¿Y cómo así artístico? Quiero fotografiar a la mujer. Quiero destacar su belleza en toda su magnitud. Quiero que usted se saque el vestido. Quiero retratarla desnuda madame. no. Bueno, yo no puedo perder más tiempo. Llamar me acompaña, ¿sí o no? ¿Le falta nombre? No, pero mientras más gente haya tras esos forajidos, mucho mejor, pues, señora. ¿Qué dice, babá? Ya vaya, vaya, cuide. Chucran. Ya, cuide, cuide. Yo vaya enseguida, don Martín. Pero afuera, cabrón. Bueno, muchas gracias, amigo Chay. Cuide, don Martín, Urtosa. Cuide usted, cuide todo, cuide llamarlo. Por favor. Estoy vaya tranquilo. mamá, no preocupe, yo detrás, don Martín. Haga todo, dice don Martín. Cuide. Ya, mamá, enoja mucho, pero usted ya, ¿sí? Yo muy enojado, ya sé, ya sé. Irma, 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 es usted muy, muy hermosa. Ah, pobre ese joven, mire que estoy por arrepentirme. No, por favor, no lo haga, no lo haga. Tiendase ahí, tiendase, súbase aquí, por favor. Yo le ayudo. Ah, tranquila. Tome, dos tomatitos, dos tomatitos, es listo. Perfecto, perfecto. Ya, pues, joder, apúrese, ¿qué? Tranquila, esta foto va a quedar espectacular, se lo prometo, se lo prometo, Irma. Irma, usted posee una belleza sin parangón. No sé cómo antes no me di cuenta de lo hermosa que es. no se me arrime tanto, ¿quiere? Que me estoy colocando nerviosa. Sus formas son tan sublimes que no puedo resistir y tocar a Irma. Irma. Gracias a Dios que recibió mi mensaje a tiempo, amor. Vine en cuanto me fue posible, hermanita. Espero que no corra ningún peligro. Las cosas están muy difíciles allá afuera. La milicia de Ortúzar nos anda buscando como locos por todas partes. Martín está desesperado por el rapto de Asunción. No fuimos nosotros, eso se lo puedo jurar. En casa de los Ortúzar no se habla de otra cosa, Ignacio. Incluso dicen que recibieron una nota de los Pincheira. Esa nota es falsa, se lo aseguro. Bueno, pero tal vez decidieron capturarla sin decirle nada a usted. No, hermano, eso es imposible. tanto los conoce como para asegurarme de que jamás harían una cosa así. Sí, los conozco. Ignacio, por favor, discúlpenme por lo que voy a decirle, pero no cree que es tiempo de abandonar la banda. ¿Qué? ¿Y el señorito Sotomayor por qué no vino a almorzar? Tuvo que salir. ¿Eres pancita? No, gracias. Ojalá que Miguel no haya encontrado tan mal a Matilde. La pobre debe estar destrozada. Está claro que los que raptaron a esa mujer lo único que quieren es perjudicarla. Yo creo que fue Ortúzar. No sería la primera vez que trata de inculparlos. Ay, mi palomita, santito. Todo esto es muy re raro. Si hubiera sido el caballero Ortúzar no andaría como un loco buscando a la señorita arriba para abajo o no andaría, ¿bueva? Es infeliz capaz de hacer cualquier cosa para el classo. ¡Saltos, María! ¿Qué pasa, Miguel? Venga, abra acá usted. Uno de ustedes dos me va a responder. ¿Dónde está Delfín? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Voy a Delfín al que raptó a la hermana de Matilde. No, hermana. No voy a abandonar a los Pincheira. Menos en este momento. Amor mío, por favor, escúcheme bien. Usted es una persona correcta, con valores y principios férreos que tal vez está siendo engañada. todo el mundo dice que esa gente roba, mata y secuestra mujeres. ¿Y es eso lo que está ocurriendo ahora? De cualquier persona habría esperado un cuestionamiento como ese. Menos de usted, Rosario. Al fin y al cabo veo que el plan para desprestigiar no se está funcionando. No, hermano Delfín, no puede haber hecho una cosa así. ¿Por qué iba a hacerlo? Para cobrar la recompensa. Caja de diablo. ¿Quiere alguna prueba de lo que está diciendo? Vi la nota que envió, escrita de su puño y letra. Pero eso es muy extraño, Miguel. No, no es extraño, Santos. Ahora dígame, ¿dónde está Delfín? María, ¿dónde está mi hermano? Respondan de una buena vez que estoy perdiendo la paciencia. Muy bien. Si no quieren cooperar, quiere decir que ya no pertenecen a esta familia. Tomen sus cosas y mándense cambiar. ¡Este es la bolera! Perdone, a un Miguelito, pero yo no puedo traicionar al Delfín. ¿Y usted, Santos? Mi hermano, yo sé que con esto Delfín no está inculpando a todos nosotros de algo que no hemos hecho. Pero créame que lo entiendo. Lo único que está haciendo Delfín es recuperar el dinero que usted le regaló a Martín Ortúzar. Y si quiere que me vaya, porque no voy a delatar a mi hermano. Bueno, me voy. Permiso. ¡Santo, no! Hermano. Déjelo. Es mejor así. Entienda, Ignacio. Hay razones más que suficientes para desconfiar. Martín Ortúzar le echó a correr ese rumor. Ese hombre está loco, hermana, por favor, entiéndala. Es capaz de poner en riesgo a su propia cuñada con tal de perjudicarnos. Por favor, perdóname, Ignacio. Perdóname por ser tan torpe. No, hermanita. Perdóneme a mí por hablarle en ese tono. Jamás podría enojarme con usted. Es que estoy tan asustada, Ignacio. Mi padre está decidido a separarnos definitivamente. No lo va a lograr. Ya ve que a pesar de todo estamos juntos. Sí, pero él quiere mandarme un año a Europa. Y yo no quiero partir. No quiero, amor mío. Si me separan de usted, prefiero morir, ¿entiende? Váigase, joven, ¿quiere? Ya, tranquila, discúlpeme. Váigase, le dicen, por favor. Ya, el tío, hace un momento. En mi cámara. Hasta luego. Permiso, joven. Ay, Ramón. Promete que no le vaya a decir a Naiden lo que viste. Por favor, no le digas a nadie. Júrame lo que herí. A Naiden se lo voy a decir. Yo venía a avisarte que te están esperando para servir el almuerzo. Hola, Mario. Ignacio está en la casa. Venga, rápido. ¿En serio? Sí. Está conversando con Rosario en su dormitorio. Es el momento de hablar con él y decirle que queremos que él y su enamorada abandonen la banda y se vayan lejos de aquí. Vamos. Creo que fue muy duro con Santos. Él y María solo trataron de ser leales con Delfino. No es para condenarlos. Nosotros tenemos valores que debemos respetar, querida. Lo que hizo Delfín va totalmente en contra de nuestros principios. Entiendo. Pero lo que ellos hicieron fue guardar un secreto. Eso es lealtad. El que siempre nos enseñó que debemos ser gente noble. La gente noble no anda por ahí raptando mujeres para después cobrar dinero. Yo pensé que Santos iba a entender eso, pero no lo hizo. Me decepcionó. Quizá ese sea el problema. ¿Cuál? Usted siempre espera demasiado de nosotros. que nosotros somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Esto no es una simple equivocación, Trinidad. No confunda las cosas. En este momento, Matilde y toda su familia están destruidos por una acción que cometió Delfín. Toda esa gente piensa que nosotros somos unos cobardes capaces de aprovecharnos de una mujer. Y eso a mí me duele. Comparto gran parte de lo que usted dice, hermano. Pero tiene que reconocer que se equivocó dándole ese dinero que usaron. Si piensa así, ¿por qué no está con Delfín? Porque nunca ha dejado de creer en usted. De todos modos, pienso que... pienso que Delfín no lo hizo con mala intención. Él estaba pensando en su futuro. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de proceder. Pero le agradezco que todavía pueda contar con usted. Confíban que todo se va a solucionar. Eso espero. Ignacio. Hijo. ¿Por qué no me dijo que Ignacio estaba aquí, Rosario? Ignacio, queríamos hablar con usted amigablemente. Me imagino que puede darnos un par de minutos. No puedo. ¿Cómo es posible que no tenga la voluntad de hablar con su propia familia? Esto es el colmo. No voy a hablar con alguien que ayuda a financiar una milicia que pretende matar a los pincheira. Eso es una inmoralidad. ¿Qué sabe usted de inmoralidad, Ignacio? Al parecer, mucho más que usted, padre. Bien pudo haber invertido su dinero en mejorar las condiciones de sus peones que viven en la más absoluta miseria. Por ahora, prefiero la milicia. Más aún si sus amigos están raptando mujeres para canjearlas por dinero. No sabe lo que dice. Rosario, retírese. No quiero que siga escuchando las hartas de barbaridades que está diciendo su hermano. Por eso le envía al destierro. ¿Para que no pueda verla nunca más? Olegario, ¿por qué no le planteamos a nuestro hijo lo que habíamos pensado? No quiero escuchar nada que venga de ustedes. Para mí es tan mal de la cabeza. No me falte el respeto. Soy su padre. Dios quiera que esta pesadilla termine cuanto antes y que esos criminales sean justiciados lo antes posible. ¡Todos ellos, incluyendo a su chida! No esperaba menos de usted. No esperaba menos de un viejo cobarde como usted. Me da lástima a ver cómo se ha convertido en un despreciable lamebotas de Martín Ortúzar. ¡Ay, papá! Mamacita, no sigas sufriendo. Estamos entregadas al Señor. Asunción está en sus manos. sufragidos le hacen cosas atroces a las mujeres. Dios mío, ¿por qué me hace sufrir de esta manera? Dios no tiene la culpa, madre. Lo sé. Son esos partidos los culpables. Dios quiere que Martín los encuentre cada vez por todas con todos ellos. ¿Quiere que le traiga algo de comer? No almorzó nada. No, no, no tengo hambre, hija. No siga llorando, madre. No hay manera de consolarla. Todo esto es por culpa suya, Matilde. Si usted no se hubiera involucrado con ese hombre, nada de todo esto estaría pasando. Matilde no tiene la culpa. Claro que la tiene. Espero que la noticia que le traigo logre tranquilizarla. Hablé con uno de los pincheiras. Me aseguró que van a devolver a Asunción sana y salva. Lo esperaba menos de usted. Don Olegario Sotomayor. Hijo, no le hable así a su padre. Esa es la forma en que le hablaré de ahora en adelante. Como a un extraño. Cada día que pasa reconozco menos al padre que me dio sus valores, que me habló de la vida y del sentido de la justicia. Permiso. Ignacio. Déjelo ir, hija. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo Mira, yo pienso el bien, Margo El tranquilo, Yamal tranquilo Yo no entiendo, Shadi ¿Cómo deja que Yamal vaya a esa cacería? No entiende Es por lo negocio que tú tienes con Don Ortiusar ¿En qué clase de padre tú te conviertes, Shadi? ¿Cómo pudo comunicarse con uno de los pincheiras, Matilde? No puedo decírselo ¿Con cuál de ellos habló, hermana? Con su líder Yo sé que está vivo Que todo fue una farsa de Martín para que yo creyera que había muerto Asunción va a regresar Eso se lo aseguro Supongo Que usted no estará pensando En volverse a escapar con ese hombre No se preocupe No lo voy a hacer Las consecuencias serían terribles, Matilde Lo sé Es mejor que Martín no se entere de esta conversación No tiene por qué enterarse Más le vale Porque si Martín se llega a enterar De que usted nuevamente se ha puesto en contacto con ese hombre Tiene todo el derecho del mundo a ser muy severo con usted Y yo, Matilde, para que lo sepa Voy a estar completamente de acuerdo con él ¿Pero qué dice, Marwa? ¿Qué dice? Un padre que preocupa por su hijo no hace este Marwa, yo no dejo usted hablar así Lo siento ahora tú Escucha a mí ¿Qué dice para ti? No, no, no diga No diga Yo único hablo grande aquí, Marwa No, siempre Nosotros vive momentos difíciles cuando llega a esta tierra Pero siempre cuidamos a nuestro hijo Pero ahora que tú tienes negocio con Don Ortiz Ahora que tú tienes dinero, tú distinta, Shadi No gusta a mí en que te convierte Tú pierdes todo que te hace un buen hombre Este duele mucho para mí Disculpa, Marwa Usted no gusta para mí, no gusta Hace tiempo que familia nuestra se destruye Y tú no haces nada Pero, ¿qué? Yo no entiendo nada, usted dice No entiende nada Yo, yo preocupo a familia Preocupa a Naim, no en casa ¿Qué hace? Naim vuelve a casa Y yo tranquila, Naim feliz Tú ciegas, Shadi No ve cómo está tu hijo No ve cómo sufre Tú preocupa por él Preocupa por Samira No Dinero único importante para ti ahora Dinero importa para mí, correcto Gusta casa grande Gusta casa grande Gusta viva, tranquila Gusta porque usted feliz Yo no feliz, Shadi Yo feliz cuando tú otro, Shadi Ese del que yo enamoro El padre amante de su hijo El padre que desvela por familia Ese hombre yo amo y respeto, no este que tú conviertes. Marwan, no diga... Lo siento, Shadi, pero habla a mi corazón. Santitos, ¿qué hace para aquí? Vine a despedirme, Samira. Puedo pasar. Va, Samira. Despide. ¿Para qué? Lo que pasa es que venía con mi hermano Miguel y el Mecho. Él no gusta para nosotras, ¿no? No, amor, esto no tiene nada que ver con nosotros. Son problemas de hermano. ¿Y para dónde vaya? Probablemente a Santiago. Santiago. Pero, Santiago, mucho lejos. Es que no me puedo quedar en esta zona. Probablemente está lleno de hombres de ortuzas por todas partes. Yo no quería que usted vaya. No tengo otra alternativa. ¿Qué da para mí? Yo puedo esconder a usted acá, casa mía, por un tiempo. Gracias, Pablo. No tengo una alternativa. No tengo otra alternativa. Aquí, papá. Papá. ¡Gracias!